Hola, ¿qué tal? Mister, aquí al fondo, Javier Arraez en directo en Carrusol Deportivo de la cadena SER. Quiero preguntarle, aunque no ha jugado, por Vinicius, si ha estado con él, ¿cómo se encuentra? Aparte de físicamente, si pudiera jugar el sábado en Sevilla y anímicamente, ¿cómo está? Anímicamente está bien, es claro que todos los apoyos que él ha recibido en estos días es bueno para él, anímicamente está bien. Si podía, si no tenía la molestia en la rodilla, jugaba, por cierto. Vamos a ver mañana si se puede entrenar o viernes si se puede entrenar para meterlo el sábado. Es pequeña cosa, pero obviamente hoy no podía jugar. Buenas noches, Carlos. En directo para el radioestadio de Onda Cero, Fernando Burgos. Te quería preguntar por lo que decidió ayer el comité de competición a eso de las 11 de la noche, dejar sin efectos disciplinarios la expulsión de Vinicius que pudiera jugar en el día de hoy. No sé si te sorprendió, ¿lo consideras justo? Sí, me sorprendió porque no pensaba. La verdad es que ha revisado una situación donde creo que ha sido un error, porque creo que han evaluado al final solo el comportamiento de Vinicius. La secuencia era mucho más larga, ha cambiado de opinión. Me parece una decisión correcta. Hola, Mister. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cope. Parecía en la primera parte que Benzema no podía seguir. Después de marcar el gol, ha acudido a la banda. Preguntarte si ha terminado con alguna molestia, si de cara al viernes ha sido algún problema. Benzema ha tenido un corte en el pie en la primera parte, que le molestaba un poco. Hemos evaluado la situación en el descanso. Él podía seguir. Le ha afectado un poco, pero no tanto. Creo que ha cumplido a eso los 90 minutos a un buen nivel, pero la verdad es que esto corte le molestaba un poco. Hola, Mister. Buenas noches. Miguel Ángel Lara de Marca. Le quería preguntar por un jugador rival, como es Fran García. ¿Qué le ha parecido? Y si ya cuenta con él para la temporada que viene. Si sabe que vas a jugar el Madrid. Gracias. Creo que Fran García es un lateral izquierdo que tiene mucha energía, muy rápido con el balón, ataca muy bien. Creo que es un perfil bueno para nosotros. El próximo año estará con nosotros. Hola, aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional para Tablero Deportivo en directo. Ayer decía que tenían que tomarse medidas drásticas contra el racismo en el fútbol. De momento, ¿qué opina de la sanción a la grada de Mestalla, la multa? Y se cree que al menos ya se están dando esos primeros pasos. Gracias. Bueno, yo creo que en línea general, en estos dos días han pasado muchas cosas. Creo que la sociedad, no solo deportiva, como toda la sociedad, ha tomado un cargo de conciencia muy, muy importante. Como he dicho ayer, puede ser una gran oportunidad. Es verdad, han tomado las medidas en estos días que afectan, sobre todo, la grada de Mestalla. Pero yo creo que es un paso adelante muy, muy importante. Y ojalá se pueda solucionar pronto este tema. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Torri, en directo para Radio Marca. De todas las cosas que han pasado en las últimas horas, usted el domingo en Mestalla y ayer también, denunció ese sesgo, esa manipulación en la secuencia de la expulsión de Vinicius, que al árbitro le pusieron, pues de un minuto que duró la secuencia, le pusieron igual cinco o diez segundos. Quería preguntarle si se ha planteado si eso ha podido pasar en otras imágenes, en lo que va de temporada, y si no sé, si le da que pensar un poco que la Liga pueda estar adulterada. Es un tema muy, muy complicado hablar de esto. Yo creo que quiero pensar que ha sido un error que no pusieron en buena fe, buena fe, ¿se puede decir? Sí, buena fe, que no pusieron todas las imágenes. En fin, el pasado ha pasado. No lo sé, no lo sé. Hola, Carlos, Abraham Romero, El Mundo. Quería saber, en caso de que Vinicius juegue el sábado en Sevilla o en el próximo partido que juegue fuera de casa, ¿qué le pediría a usted a la afición visitante? Entiendo que no va a ser un recibimiento alegre para él ni para el equipo, como la mayoría de las veces, pero ¿qué le pediría a usted a las aficiones que se enfrenten ahora contra él? No, yo no pido nada a nadie, que cada uno tenga el comportamiento que quiere tener, teniendo en cuenta que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Hola, míster. Tomasil López Menchero para The Athletic. Me imagino que hoy, obviamente, hubieras gustado que Vinicius estuviese en el campo. ¿Qué perdéis como equipo cuando él no juega? ¿Cuáles son las cualidades principales que perdéis? A Vinicius lo conoce todo el mundo. Es un jugador demasiado importante para nosotros, por asistencia, por gol, por un jugador que es muy peligroso. La verdad es que hoy ha sido reemplazado para un otro extremo izquierdo que ha jugado muchas veces a derecha, que aporta mucho también a él. Hoy Rodrigo ha marcado la diferencia en el partido de hoy. ¿Qué tal, Carlos? Aquí a su izquierda, Rubén Cañéceres de ABC. Creo que Javier Tebas ha dado hoy unas cuantas entrevistas, la mayoría de ellos a medio brasileños, y en concreto a la ESPN le ha dicho que le pide perdón a Vinicius. Me gustaría que valorara esta reflexión. ¿Qué le parece? Me parece bien, me parece bien. Creo que, como he dicho, todo el mundo se ha dado cuenta, se está dando cuenta, cuando todo de lo que está pasando, de lo que ha pasado. Nuestra sociedad es llena de personas muy inteligentes, sobre todo en España. Creo que cuando hay personas inteligentes que toman decisiones, solitamente el problema se acaba. Ojalá pueda ser así. ¿Qué tal, Carlos Martín, de Oquí Diario? Acaba de decir que Rodrigo, que hoy ha hecho de alguna manera de Vinicius, ha marcado la diferencia. Yo le quería preguntar, ¿la explosión de Rodrigo esta temporada y qué nota le daría a su rendimiento? Muy bien, ha tenido más protagonismo, ha sido prácticamente casi un titular indiscutible, ha aportado mucho. Tiene una progresión muy buena, comparándola con el año pasado, donde ha tenido menos protagonismo, ha sido determinante igualmente. Y creo que la próxima temporada su progresión seguirá, porque él todavía no es a su mejor nivel, pero está muy cerca. Hola, míster. Enhorabuena por la victoria. David Robledo, de Telemadrid. Ha hablado de Rodrigo, que ha marcado las diferencias, ha marcado un golazo y justo después del gol ha hecho un gesto como de Black Slug Matters o de Black Power. ¿Qué le ha parecido? Yo no he visto el gesto. Creo que todos los jugadores más cerca de Vinicius sienten este tema están muy afectados en este sentido, porque son muy amigos de Vinicius. Vinicius, en estos dos días, le ha costado un poco todo lo que ha pasado. Creo que es mostrar cercanía a un compañero. Hola, míster. José Aguado de la Razón. Quiero preguntarle si usted piensa que todo lo que ha pasado estos días que hemos estado hablando de todo esto, si ha servido para algo, si dentro de la temporada que viene, dentro de cinco o seis meses, se va a dar otro paso así. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hemos tomado conciencia a todos y creo que las cosas van a mejorar rápidamente. Gracias. Chao.